hola comencemos a configurar nuestra digigo sd series primero por seguridad de que no quede recibido de nada vamos a hacer un initial data en estas consolas sería un default all una vez hecho nos va a pedir que salvemos esa escena le ponemos un nombre y guardamos ahora vamos a volver a estructurar nuestra sesión pero ahora teniendo en cuenta nuestro rider para dicho evento obviamente la consola cumple con las necesidades de cantidad de canales de entrada y de salida pero necesitamos saber cuántos auxiliares y cuántos grupos necesitamos para la banda ya que en estas consolas tenemos un máximo de canales de salida para crear y aparte hay que informarle cuántos van a ser auxiliares y cuántos van a ser grupos en este caso necesito 11 salidas auxiliares y este modelo de consola sólo me permite tener 12 más un grupo estéreo que será el máster si yo quisiera poner más grupos auxiliares no me dejaría obviamente pero consolas digico más grandes van a permitir crear más cantidad de grupos y auxiliares podemos cambiar la frecuencia de mostreo siempre y cuando el rack que estemos usando nos permite esa frecuencia sino automáticamente la frecuencia va a bajar al máximo que permite vemos que tenemos 12 auxiliares 8 matrix 8 control group y el master que es el único grupo estéreo que nos dejó crear aparte de los 12 auxiliares ahora simplemente nos vamos a tomar un ratito para mirar la lista de canales y ponerle los nombres correspondientes a cada canal y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.